Bueno, esta camioneta tiene para unos cuantos días, acá le vamos a hacer un tratamiento integral, vamos a retirar butacas de asiento, vamos a hacer las butacas de asiento de cuero, le vamos a hacer el techo, le vamos a hacer la totalidad de todos los plásticos, el volante se lo llevó ahí el dueño que tenía unos temitas que solucionar, también le vamos a hacer el motor, le vamos a hacer un lavado, en cuanto vaya avanzando voy a ir subiendo como va quedando. Bueno, ya desarmamos toda la parte que es del techo, consola central, ya desarmamos todo, ahora vamos, vieron como está esto, esto se limpia todo, todo, la luz de arriba, esto otro, se limpia todo, acá tenemos el airbag, del volante, tenemos, miren la mugre, esto no se lo que es, en todo esto, bueno, ya vamos avanzando acá en el techo de la Toyota, toda esta parte ya está hecha, ven la diferencia allá de la parte sin hacer, por un rato les muestro cuando ya haya terminado toda esta parte, y vaya avanzando en alguna otra cosita más ahí, lugar es disponible a partir del 8 de enero, bueno, el techo ya está pronto, ahora vamos a seguir para la parte de acá abajo, ya retiramos los asientos traseros, retiramos también, acá también se limpia todo, acá donde va el gato, mirá el gato suelto, un zonajero, bueno, ya desarmamos todo acá, vamos a pegar una buena aspirada, se va a limpiar ahí abajo también, miren ahí toda la tierra acumulada que tiene, el techo ya quedó pronto, impecable, y vamos a seguir con esto, yo ahora voy a aspirar la mitad, voy a sacar un par de fotos y voy a dejar la mitad sin aspirar, y después hago lo mismo, pero pasándole la máquina, ya cuando quede pronto. Primera aspirada de este sector, de acá al lado está sin aspirar, así nomás, acá ya aspiramos la mitad, ya si pueden ver, ahora le vamos a pasar la máquina de este lado, vieron que por más que le den unas buenas aspiradas, siempre va a quedar mugre ahí donde nunca llegó la aspiradora, viste, en todo esos huequitos, o allá donde apoyan, mucho los pies, así que hay que limpiar bien, nos salvamos, limpiamos con máquina de inyección y extracción. Bueno, esta parte ya quedó pronta, nos queda ahí en el medio, ahí un poco, esta parte está. En este lado está sin tocar nada, miren la diferencia. Bueno, ahora sí, está todo esto terminado, falta ahí, en la parte del medio nada más, este lado ya está pronto, de acá al lado también, estamos esperando que se seque, ahora nos queda limpiar todo lo que es el tablero y algunos plásticos, ya nos vamos a poner a armar esta parte y bueno, ya terminamos todo el piso, lo que es el piso, lo que es el tablero, después falta hacerle la restauración de los plásticos, pero la limpieza ya está, ya está pronto, se acuerdan como estaba ahí. Miren el acumulado de tierra de acá adentro, miren, esos son los ductos de aire. Vamos a limpiar todo a fondo acá, vamos a pegar una aspirada y a limpiar todo a fondo. Y esto lo vamos a limpiar a fondo también, los dos lados, de acá y del otro lado. Miren, viste que vos tenés esto, sacás acá y está limpito. Yo saqué el del otro lado, ve dónde nos llega el trapo, vamos a sacarlo, esto es bien fácil de sacarme. Ahí tiene dos orejitas, las apretás así y tirás para atrás y ahí ya sale. ¿Ves? Si vos no desarmás acá y no sacás esto, siempre te va a quedar la mugre ahí, viste. Bueno, ya limpiamos la salida de este lado, vamos a limpiar del otro lado ahora. Ahora, yo ya voy a limpiar todo esto acá y cuando ya esté todo limpio les muestro. Bueno, ya limpiamos todo acá. Se acuerdan que ahí estaba todo lleno de tierra, ahí limpiamos, cepillamos, todo. Acá también ya limpiamos, traigo un detallecito ahí que les estoy viendo. Y ya algunas cosas están armadas y ya vamos a empezar a armar el interior. Bueno, ya empezamos a armar. El techo ya está armado. Las butacas están puestas. Los asientos están puestos. Y nos queda darle un poco más a los plásticos ahí y eso. Y lo que nos va a quedar ahora es esto. El motor. Vamos a limpiar todo el motor. Se va a limpiar todo esto también acá arriba. Y seguimos avanzando en esta Toyota. Les voy a mostrar acá cómo esto, limpiamos todo. Se va a limpiar todo, todo, todo esto a fondo. Vamos a retirar esta tapa. Acá abajo está el intercooler. Ahí siempre se llena de tierra y bichitos y todas esas cosas. Bueno, acá retiramos la tapa. Esto vamos a limpiar todo también. Las tapas las vamos a limpiar. ¿Vieron el intercooler lo que yo decía? Hojita, bichito. Parece que puede ver que no me da sombra. Bueno, aquí tenemos, ya. La primer pasada que le dimos. Esta es la primer pasada. Después falta ver los detalles que vayan quedando. Darle otra pasada más. Como por ejemplo, ahí. Hay un detalle. ¿Viste? Le vamos a dar otra pasada. Y después todavía queda un sellador que es específico para plástico y goma. La primer pasada que ya le dimos. Bueno, ahora se vean los adhesivos todos. Ya le retiramos la tapa del intercooler. El intercooler en sí es un radiador que pasa aire fresco para la entrada de la emisión. Todavía falta terminarlo. Cuando lo termine, les muestro. Liquidando con este motor. Ahora sí quedó pronto. Miren ahí cómo quedó. Falta poner solamente la tapa del intercooler. Acá quedó todo a fondo. Recuerden que después de la limpieza le damos un sellador que es específico para gomas y plástico. Entonces lo que hace es protegerlo del calor. Me quedan lugares disponibles a partir del 8. Bueno, ahí quedó pronto ya. Como pueden ver. Luego de la limpieza se le da un sellador que es para gomas y plástico. Y este es el resultado final del motor de esta Toyota. Bueno, aquí le estamos haciendo la restauración a los plásticos exteriores. Vieron cómo estaba quemado y cómo queda. Esto no es grasa, no es la silicona grasosa, eso. No se pega a la tierra, no, nada. Un producto específico para... Si vos tenés tu lona marítima así, quemada por el sol. Esta ya la limpiamos, tenía mucha tierra. Si vos la tenés quemada por el sol, nosotros hacemos restauraciones del sol. La lona marítima, podés pasar de esto a esto. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Acá ya está restaurada. Y acá sí está sin restaurar. Esto le pasa porque le agarra el sol, se quema y se descolora. Nosotros le podemos volver el color natural. Miren que esta está muy fea. Bueno, voy a detallar acá todo lo que se le hizo a esta camioneta. Esto es lo más leve. Se le limpió la lona y se le restauró. Se le limpiaron los estribos que estaban enero. También se le dio restaurador. Los barreros también. Las llantas se hicieron bien a fondo. Mirá los barreritos como quedaron como nuevos. Bueno, adentro se retiró todo. Mirá cómo quedó el piso. Se limpió esto, se le dio el adaptador de cuero. Se hizo el techo. Se hizo los paneles de puerta. Se hizo todo lo que es tablero. Se limpió todo acá adentro. Que tenía toda una tierra, una cosa bárbara. Esto también se sacó, se limpió todo. Se limpiaron todos los ductos. Se sacó todo acá en el medio. Se limpió todo. Acá adentro también. Después se limpió pedaleras. Bueno, se limpió, en fin, todo. Se hizo un lavado. Acá yo recién puse la tapa del intercooler. Pero tengo un video anterior que muestro ahí abajo cómo quedó sin la tapa. Son camionetas de trabajo que se usan en el día a día. Y cuando se pueden parar, una vez que haga tanto, se limpió acá. Esto acá estaba todo lleno de tierra. Así que más o menos ahí cómo quedó esta unidad. También se limpió la guantera. Se limpió y se restauró los plásticos. Se limpió todo. Esto es cuero también. Esto es cuero legítimo, ¿eh? Ojo. Cuero legítimo, no es cuarina. Igual que esto. ¿Esto por qué? ¿Saben por qué está así agrietado? Porque esto nunca le dieron un hidratador. Entonces lo agarró el sol. Y cuando vos te subís, que te tirás arriba, que esto es medio alto, se agrieta, ¿viste? El lobito, mirá, agarró color que no se veía. Esto se desarmó todo, se limpió todo. Bien a fondo.